¡Suscríbete y dale a la campanita! 1,80 y 1,80 más o menos que donde está ahora, no es bonito, no es un... ¿Por qué? Primero, porque está perdiendo esta línea directriz, esta línea de tendencia que tenemos aquí, ¿vale? Que tocaba mínimos y bueno, pues eso la verdad es que bien, lo que se dice bien no está. De momento, la zona de soporte que tenemos natural de este máximo anterior, bueno, pues parece que la está aguantando, pero vamos a ver por cuánto tiempo. Quizás aquí haga un suelo, también es otra opción, ¿vale? Puede venir aquí, pan, hacer otro suelo y luego volver a intentar irse para arriba o que esto sea un doble techo y nos vengamos hasta la parte de los 4.329. Ya veremos, porque si vemos, con notamos un poquito aquí en diario, vemos que esta zona de RSI rebotó aquí, rebotó aquí, 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 ¿vale? Entonces, bueno, pues puede ser que necesite bajar a ella o que simplemente haga aquí otro doble solo, igual que hizo aquí, pum, pum, y para arriba, baja pum, pum y para arriba. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, no lo sabemos todavía, es un poquito pronto porque, bueno, apenas necesitamos que abra media tarde la bolsa en Nueva York, que, bueno, pues está ahí, tenemos aquí, no tenemos preapertura todavía en acciones Nasdaq, así que, bueno, por su parte, el Nikkei lo ha pasado bastante mal, tanto el 25, 225 como el 300. Tenemos también, bueno, el IBEX está bajando un 2 y pico, está, un 2.71, el DAX Setra 3, 4 de lo mismo, o sea, en Alemania está metiendo un castañazo del 3%. Fijaros el gap de apertura de masa a la baja que ha habido, tremendo. Pues es lo que tenemos, de momento muy mal rendimiento en general, era un poco de esperar porque, bueno, ayer los futuros ya estaban diciendo que nos íbamos para abajo, con lo cual, nuestro señor Bitcoin, pues está bien para abajo, es lo que hay. ¿Quizás aguantando mejor que el resto? Pues sí, porque fijaros que si el DAX está metiendo un 3 y el Bitcoin solamente un 1, pues ni tan mal. Ahora, también os digo, si se confirma la apertura que todo va para abajo, este señor va ahí para abajo, eso, tenerlo claro. Entonces, en base a eso, tenéis varias opciones. Si tenéis operación aquí y estáis en positivo, podéis saliros, podéis quitar compras inferiores y esperar a ver que pasa por si pierde el soporte y comprarlo mucho más abajo. Eso ya depende mucho, 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 mucho de cada uno. En estos momentos, yo digo que son para conservar el saldo, para conservar liquidez, ¿vale? Con lo cual, yo la compra que tenía aquí, ¿veis? ¿Recordáis estos tres puntos? ¿Vale? Que aquí dije, aquí tenía yo la compra, la he quitado de momento. Y de momento, ¿qué he hecho? Ha sido retrasarla al soporte, ¿vale? Le he retrasado al soporte. Esto ya lo hice ayer, ya por la noche, ¿vale? No ha sido una cosa mañanera. Ya lo dije en el vídeo de ayer. Una vez que nos acerquemos aquí, ya veremos con qué fuerza nos acercamos, de qué forma, de qué manera. Y ya podemos ver si tomamos otras decisiones. De momento, en una hora, nos queda margen, una caída al soporte más o menos podría, podría, que no quiere decir que fuera, corresponder con un toque a la parte de sobreventa. Pero bueno, eso sea una hora, nos afectaría en poquito. Si nos mejora suficientemente la posición, pues podríamos luego, si hay pequeño rebote en una hora, vender. Para luego ya terminar de salirnos o, bueno, ya cada uno como quiera llevar su estrategia con mucha dignidad. Sobre todo con dignidad. En cuanto al mercado de diario, pues desde que rompimos esta cuña descendente, pues estamos lateralizando. Y lo que decía, ¿no? Que si vamos haciendo dientes de sierra, lo único que logramos es seguir bajando. Lo que tenemos que hacer es algún impulso alcista. Porque si no tenemos impulso alcista, pues seguiremos bajando, por lo menos de momento, hasta la zona de soporte. Y ya veremos si la perdemos y nos venimos a las zonas inferiores a cerrar la mecha. No sé en qué momento y si vale cerrar la mecha, claro. Porque eso es algo, tal y como están las cosas en los mercados, pues puede que estemos ante los últimos colectazos negativos para luego hacer un pequeño rally de Navidad. O no. O hasta enero, después de Reyes. Entonces, ¿qué es lo que parece? Parece, da la sensación de que los inversores ya han dicho, bueno, este año hemos sacado buenos beneficios, vamos a cerrar posiciones y ya lo haremos el año que viene. Como os digo, que muchas veces la gente se pregunta, joder, ¿por qué estos gilipollas se ponen a vender? No sé qué tal, es que esos gilipollas son ricos ya. No les hace falta entrar en activos de riesgo. No, para nada. Lo que hacen es salirse. Es que tener en cuenta, tener en cuenta que para nosotros a lo mejor una posición negativa de 100 pavos son 20 pavos, ¿vale? Pero si para ti una posición negativa de 100 millones son 20 millones, pues como que te duele un poquito más. Bueno, entonces hay que ver las cosas y hay que ponerse en el zapato de otro. Y además, si no me hace falta, ¿para qué me voy a arriesgar? Es lo de siempre, ¿vale? Es la pregunta que os digo yo siempre cuando entráis en un trade. La pregunta del millón es, ¿vale la pena el riesgo? Si vale la pena el riesgo, adelante. Si no lo vale, pues oye, cada uno debe de medir bien qué narices es lo que quiere hacer y a dónde quiere llegar. Porque si no vale la pena, a lo mejor estás cometiendo un error muy grave. Bien, de momento en diario seguimos con nuestro indicador de fuerza, pues eso, muy, muy, muy rojo. Sí que es cierto que empezamos a tener una tendencia a hacer mínimos ascendentes, de momento. A ver si conseguimos llegar por lo menos a la línea de puntos verdes. Lo ideal es llegar a la de rojos, a la de puntos rojos, aquí, para pasarlo y empezar a hacer un cuerpo verde. Pero vamos a ver qué es lo que nos depara, qué sorpresa nos depara hoy el mercado. En cuanto a las altcoins, vamos a ver, bueno, podemos ver un poquito que nuestro orito está subiendo. ¿Vale? Yo voy ampliando posiciones, ¿vale? Poco a poco, en Titer Gold, en FTX, o sea que, bueno, bien, la verdad es que en ese aspecto encantado. Lo único aquí positivo que hay en cuanto al mercado continuo, pues bueno, Pfizer, un 1,45, sigue. Ya sabéis que son ahora mismo lo que son las farmacéuticas, para mí, son las favoritas. Por eso estamos dentro, ¿vale? Tanto Pfizer como Moderna, ¿vale? Como BioNTech. 2%, 1% arriba. Con la que está cayendo el mercado y estas señoritas están subiendo. El resto, ya da igual que sea Apple, Amazon, Alibaba, Coin, estaba perdiendo. Facebook está perdiendo, también está en un 1,90 negativo. Evidentemente, Cray, es que él está negativo. Hood está negativo. Robin Hood. Entonces, bueno, en general, quitando las farmacéuticas, está todo negativo. ¿Qué si está positivo? Zoom. Zoom hizo una especie de doble suelo aquí y ha empezado a subir. Otro de los que se benefician de un encierro, porque, bueno, ¿qué pasa con Zoom? Pues porque va a seguir. Sin embargo, pues Amazon dice, joder, es que Amazon va a la gente, va a comprar. Ya, ya, pero es que las compras de Navidad, como quien dice, ya están hechas. Y están empezando a descontar todo eso. Y lo que venga posteriormente, con un poquito de crisis económica, son menos compras. Y, bueno, pues el oro, que ya sabemos que va poquito a poquito, suave, suavecito, subiendo y dándonos dinerito. Es muy poco, sí, pero a lo largo de los días, las semanas y los meses, pues irá subiendo. Y nosotros, pues, iremos, no solamente manteniendo, sino luchando contra esa crisis que viene de golpe. Por otra parte, las altcoins están, pues, sufriendo un poquito. A ver, para qué no vamos a engañar. Fijaros, todo el mercado rojo queda rojo, 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 rojo. Y en verde, ¿qué tenemos? Bueno, pues, los cortos de Bitcoin, evidentemente, están en verde. Yer Finance, que está desatado, sigue, va a pasar a la zona que era un soporte que era una resistencia. Es un soporte, ¿vale? Vamos a ver si cierra por encima, sería lo ideal. Y sigue su camino. Estelar, estelar, 4,83%. Muy, muy bien, está subiendo bastante más. Pero, bueno, ya se encontraba con las inmediaciones de la EMA20. Vemos que nuestra línea de media es rojita. Ya se ha pasado a color verde. Así que, bueno, irá creciendo. Celo, también, muy buen proyecto. Ahí está, los Library Kids, subiendo un 3.75. Esos que nos dan gratis por poner tonterías ahí en la web de Library. Vídeos y demás. Pues, yo pongo mis tonterías, que son mis vídeos. Pero cada uno puede poner lo que quiera y le dan tokens gratis, joder. Y si veis mis vídeos en Library, pues, también, os dan tokens gratis. VLX, Velas, que había estado sufriendo estos días. Bueno, pues, mira, de las que están en positivo, hay una zona en la que empieza a poder ser soporte. OVR, 247. Me gusta mucho OVR. Todo lo que sea metaverso, pero metaverso serio, mola. Ripple, evidentemente, si estelar está un 4 y pico, pues, Ripple está un 2 y pico en la mitad. Pero, bueno, es que no vale ni la mitad que estelar las cosas como son para mí. Pero, bueno, la realidad es que Ripple hay que acumularla porque, en el momento que pase lo que tenga que pasar, veremos, Ogen, aguantando muy bien, ¿vale? Muy bien, y en el lado negativo, pues, bueno, Wang, Wang, mi primo Wang, está aquí, en Harmony. Naka Farm, bueno, pues, lo que es un poco el resto del mercado, un poquito sufriendo. Además, hay bastantes por encima del 5%, que ya sabéis que a mí es un poquito esa frontera entre lo positivo soportable o lo negativo soportable. Por otra parte, bueno, Hashgraph, después de la subida de ayer, pues, está poniendo la media de 100. ¿Cómo tenemos el cambio de las altcoins contra el Bitcoin? Pues, hay mucho mercado rojo y tenemos algo positivo. Vamos a ver lo que tenemos en positivo. Dash, un 28% otra vez, joder. Madre mía, después de estos días, un recorte, 1, 2 y 3 y ¡pam!, para arriba. Jesús. Bueno, los cortos de Bitcoin, que ya sabemos que están ahí un 10% subiendo. GXS, estelar, por supuesto, evidentemente, entrando en su zona verde, en su zona, ¿vale?, la que tiene que ir hacia arriba, tiene que superar, tiene que volver a tirar. Pirey Chain, otra vez, bueno, sigue saliendo aquí de su supersusto que se metió. Bueno, Celo, 537, bien, tiene que llegar a la zona de 14.029, es lo suyo. Ripple también salió de arriba, IOTX, OGN, muy bien, OGN contra el Bitcoin, ha hecho un doble suelo, ¿vale?, y lo más probable es que si pasa esta zona, que ahora es una resistencia, pues, podamos ver algo positivo. Una pena que se haya desinflado tanto, ¿vale?, a lo largo de la mañana, porque el pepinazo que había metido, pues, fijaros, eh, buh, 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 un 15%, Jesús. Y eso es un rato, ¿sabes?, entonces, cosa que está muy, muy bien. Bueno, en cuanto al lado negativo, pues, tenemos a todo el resto del mercado, vamos a ponerlo correctamente. No son grandes pérdidas, pero, claro, es que he llevado muchas pérdidas acumuladas contra Bitcoin, entonces, duele, duele, mamá, duele, es lo que tiene. Entonces, puh, muchas en el 5, hasta aquí, más o menos, yo, yo, Tent, Aave, Storgia, a partir de ahí, pues, bueno, unas de las que se han portado bien, que ha sido, por ejemplo, Storgia, que acabamos de verla ahí, pues, eso, ahora está recortando un poquito, pues, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Si esto es el mercado, así, yo llevo ya tías diciendo y intentando, eh, no sé, me voy a tener que convertir en preparacionista de las criptomonedas. No, lo que pasa es que ya lo he sufrido tanto que los otros ciclos, que, bueno, pues, que los cripto invierno son muy largos, son muy feos, no pueden ser, puedes pasarlo muy bien o muy mal. No hay un término medio, no es como cuando eres a esta, el mercado de alcista, el mercado de alcista, puedes pasarlo bien o muy bien. Mal es raro, hay algún momento chungo, pero, pero es que en el cripto invierno es mal, 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 o bien. Bien, no muy bien, pero bien, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es bien terminar de coger que nuestro capital se mantenga y crezca, aunque crezca poco, pero que crezca desde aquí hasta que llegue la próxima cripto primavera. Y, bueno, vamos a ver, con esto no estoy diciendo que estemos en el cripto invierno, ¿vale? Estoy diciendo que estamos en una crisis. Ya veremos en qué momento, si se ha entrado o si no se ha entrado, porque eso hasta que no se entra, no se ve. O sea, que nadie os venda la moto de que se va a ver. Ahora, ¿estamos dentro de muchas posibilidades de estar entrando? Por supuesto que sí, y ya hace tiempo que lo dije, ya hace tiempo que lo dije. El único vídeo que os vais a encontrar por aquí arriba, ¿vale? Habla precisamente de eso. Os invito a que lo veáis, porque hay muchas cosas que están ahí, están ahí. Y, básicamente, ¿vale? Para el que no se quiera molestar, hay dos. Bueno, una, la pérdida de la media de 200 en diario. Cada vez que la perdemos, bueno, tenemos una caída que puede ser más potente. Aquí se vino a un soporte natural y puede venirse, aquí también potente, a ver ese soporte natural. O, lo más importante es la pérdida de nuestra línea nitro, ya lo avisé también de noche. La pérdida de nuestra línea nitro, en semanal, y la media de 50. La hemos perdido completamente. Hemos cerrado por fuera. Ahora, esta siguiente vela es la que tiene que confirmar. Si confirmamos, vamos a pasarlo un poquito chunguillo, ¿vale? Vamos a pasarlo un poquito chunguillo, así que prepararse a aprovechar los cinturones para esas cosas. Así que, bueno, no digo más. Vamos a ver cómo abren los mercados, de qué palo quieren empezar a trabajar la semana. Y, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal!